¿Qué pasó? Te voy a decir qué no tienen ellas que nosotros sí tenemos. Un novio bien feo. Sentimientos. ¿Por qué lo dices? Claro que tienen sentimientos. Sí, a simple vista las veo sin sentimientos. No seas envidiosa. Ellas son mis amigas y son como... Ah, no. Aquí sí te conozco. Tú sí tienes sentimientos. Espérame, espérame. Tiempo, tiempo, tiempo. Pelea de gorditas. ¡Oh, bueno! ¿Cuál es gordita? Oye, espérame, tatito. No, es que se estaba peleando Dani y así, pero... Es que mira, te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Siento que Moni como que me tiene envidia porque... Mis amigas y yo tenemos buen cuerpo. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. ¿Qué es lo que va por ahí, bebé? Te quiero mucho, pero... No la quiero. Le tengo un poquito de envidia, pero a tus amigas, a ti no. ¡Ay, sí! Mira, yo el consejo que te doy es que te apliques en el jean, bebé. Te vas a ver. Así me quiero y me siento satisfecha. Mira, el ombligo se ve triste. Ya, tranquila. Yo te quiero. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Me toco los hilos y vayas. Tranquilas, por favor, que esto es como una pelea de Super Porky contra Marta Villalobos. Tranquilas, las dos, por favor, tranquila. Respiremos y tranquilicemos. Ok. Ya, porque ya están lloviendo y son ideas. Aquí está. ¡Ay! 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 ¡Hey!